Bueno, ahí está, vamos con Galilea, hablando de Galilea, resulta que le llovió, le llovió, es que, a ver, les cuento, hay una youtuber que seguramente ustedes han visto tanto en esta plataforma como videitos chiquitos o reels o lo que me digan en otras plataformas, que se dedica a a decirnos cómo pronunciar las palabras en inglés. Que hay muchos, ¿eh? Pero ella es como de las más famosas y tiene casi como cinco millones de una sola cuenta. O sea, es famosísima esta chica. Y entonces ella decide hacer un video porque le dicen, ay, no, lee un artículo y el artículo decía que ya le está a Parísio, tenía un perfecto inglés, bla, 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 palabras más, palabras menos. Ajá. Entonces ella ve ese artículo y dice, voy a hacer un video, voy a hacer un video de esto. Decide hacerlo y se decepciona del artículo. O sea, se decepciona de lo que le habían prometido y como ella no había revisado la información antes para que su reacción, porque era una video reacción, su reacción fuera muy espontánea, entonces la vivió en la cámara. Ajá. Es decir, ella empieza a darse cuenta, pues que Yalitza evidentemente todavía no domina tanto el idioma, ¿no? Ajá. Que tampoco es tan suelta ni tan fluido y que todavía es temerosa como todo mundo que empieza a aprender un idioma. Ajá. Es hasta ahí, hasta ahí la historia. Pues no, hacen la nota en el programa hoy, van y le preguntan a Yalitza, que ahora sí respondió, no huyó, responde muy, como que ya le perdió miedo a los reporteros. Bromea. Es hasta sarcástica, pero divertida. Muy bien, Yalitza. Y luego después de oír sus declaraciones que ella, Yalitza no tenía problema con esta chica. Ninguno. Ninguno. Pero Galilea sí. O sea, mi Galilea, hagan de cuenta que se le encendió un cerillo. Y entonces me enciende mi Gali y empieza. Entonces empieza a reclamar y a decir así, tal cual. Cuando tú tengas en tu cuenta bancaria el dinero que tiene Yalitza, hablamos, mi reina. Ah, le decía a la youtuber. Ya, o sea, Galilea fuera de sí. Fuera de sí. Entre que intentaba hablar en español, pero en inglés. Era ya una cosa tremenda de Tremendolandia. Y, pues, ¿qué creen? Que en las redes sociales, ¡pum! ¡Pum! A Galilea. ¿Por qué? Porque le dijeron, pues, primero, no vio el video. No tenía por qué agredir a esta chica. Porque al final del día, esta chica, sus fans la quieren mucho porque es muy linda. Es muy mona, es muy educada. No, 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 no es un hater. No es pretenciosa. Simplemente ayuda a que sepamos cómo pronunciar las palabras en inglés. Es que Yalitza le agradeció, ¿no? Que hubiera videos como los de ella que corrigen, ¿no? Lo que uno está... Pues lo que las personas, las personas públicas hacen, ¿no? Que te hacen crecer, que te hacen superarte. Pues, total, que las fans y los fans de esta chica, pues, se fueron en contra de Galilea y le dijeron, Galilea, tú no tienes ni idea de nada. Sí, se nota que no vio el video. Para empezar, no vio el video porque era todo lo contrario a lo que Galilea estaba criticando, ¿no? Exactamente. Es que Galilea es como si Super Jolly hubiera atacado a Yalitza y se hubiera burlado de su inglés, lo cual no pasó jamás. Entonces, Galilea se puso como que... Galilea se lo tomó como muy personal, ¿no? Ajá. Sí, como si lo hubieran... Ahí como que siento que le ganó el barrio. Y entonces dijo, yo cuando voy a Estados Unidos y me voy a entender, aunque no hablo inglés y le saco la lana y que no sé qué. Todo, todo. Pero a ver, tú te acuerdas... Ajá. Mira, no, no es por... No, yo no, yo no es por lioso. Sí, sí, es por lioso. Tú te acuerdas que, 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 este, en algún momento, cuando era toda esta cuestión mediática de discriminación, de juzgar a Yalitza... Ajá. En algún momento, en esa mesa, estaba sentada la comadre de Galilea. Inés. Inés Gómez Montt. Ajá. Hoy prófuga de la justicia. Y entonces estaba ahí sentadita y, y estaban hablando de Yalitza, que nada tenía que ver con Galilea en ese momento. Y no voltea a Inés y le dice, pues así como tú, comadre, que también empezaste así de poquito, de la... de así, de... desde abajo. Ajá. Y Galilea volteó con una cara como de, ¿y a mí por qué me pones esta etiqueta? Y a mí como, ¿por qué me...? Porque como ahora se viste de marca, ¿no? Mm. Como que yo siento que... Entonces, ¿no será que le dio un flashback y dijo, ahora me lo cobro? Y en realidad esas palabras de ese enojo, ¿era contra Inés y no contra mí, mi youtuber? Pues quién sabe, pero... ¿Tendrá comunicación con Inés? No. No, yo creo que Inés a veces está bajo tres piedras, para que nadie la localice. ¿No? ¿Será como en las películas? Esa idea tengo. ¿Será como en las películas que vemos o en las series? Que cuando quieren desaparecer los... de las autoridades, utilizan estos celulares antiguos, que no tienen chip como tal, sino estaban... son como... Como los Nokia de esos de ladrillo. Ajá. Pues igual en una... ¿Será? Pues igual. O sea, porque en las series así te lo ponen. Es lo que dicen, ¿no? Que los marcos utilizan de esos y compran por montones, porque hablan una vez y los tiran, ¿no? Sí, son desechables. Supuestamente. Son desechables. Que sí que valen trescientos pesos. Ajá. De hecho, en la serie... en una serie que estaba viendo, The Good Flight, que es como el spin-off de The Good Wife. Ajá. Y hay un momento donde se supone que a la... a la agencia de abogados los están... los está buscando Melania. Melania Trump. Ajá. Y entonces está supuestamente en ese momento todavía gobernando Donald Trump y ella quiere divorciarse. Sí. Pero pues obviamente no lo puede saber el... 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 los güeros. Ajá. Y entonces le llevan a la abogada con la que se quiere comunicar, le llevan como veinte celulares de esos viejos. Sí. Y le dicen, cada que... o sea, va a sonar uno, lo contestas y lo echas a la basura. Ajá. Así estará Inés Gómez Món con una bandeja de celulares. Así me la imagino yo, con una bandeja de celulares, ahí hablando con la mamá. Nah, yo me la imagino en una playa así súper paradisiaca echándose aire en la playa tomándose un coco y una margarita, todo lo que... Se me hace que te la estás imaginando mal, porque acuérdate que decían que la casa que tenía en Estados Unidos estaba tapada con... con... con periódico la... las ventanas. Pa' que no vieras nada. La que le compró a Cher. La de Cher. Ajá. ¿Cómo se llama la chica? YouTube, por favor, pregunta Claudia Ponce. Se llama Super Holly. Super Holly. Super Holly. Con H. Es una güerita, ¿no? Es güerita. Sí, es una güerita. Es una chica güerita muy simpática, muy educada, ¿no? Muy educada y uno aprende cuando... Pero aparte... Cuando uno no pica inglés, no pica inglés. Pero aparte le contestó a Galilea en un tono de... de que qué es eso de... de que... O sea, lo clasista que fue, pues, y cuando tú tengas la lana que tiene Yalitza... Que sí. Hablas. Entonces, si no la tienes, no puedes criticar lo que ves. Ajá. O sea, ya... 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 se supone que tu palabra vale... Te callas. En base a los ceros que tengas en tu cuenta bancaria. No, pues, imagínate. Ya valimos. Ya vámonos. 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 Oigan.